AMLO, en un año estarán establecidas por completo las bases de la 4T. El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que en un año más estarán totalmente establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México. Esto luego de que había indicado que en este año quedarían listas, pues si bien se ha avanzado muchísimo, todavía faltan cosas por hacer. No es fácil hacer esta transición. Es un proceso de transformación que se lleva a cabo. Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es un proceso de transición, expresó AMLO. Culiacán, un antes y un después. Además apuntó que en la política de seguridad hay un antes y un después y prueba de ello es lo ocurrido en Culiacán. Yo espero, dijo el presidente, que cuando mucho, en un año más ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México. Nada más eso pido. Un año más, para que esto cambie por completo. Ya hemos avanzado. Reafirmó que en el caso del operativo fallido para capturar al hijo del Chapo en Culiacán, Sinaloa, se actuó bien, pues ya la prioridad no es la guerra o el uso de la fuerza, sino pensar en salvar vidas y lograr la paz con otros métodos. En conferencia de prensa, AMLO señaló que si en estos hechos hubieran estado los anteriores, se hubiesen atrincherado, para obtener vivo o muerto al presunto delincuente, aunque se hubieran perdido la vida de muchas personas, tanto de civiles como personal del ejército mexicano e incluso de capos. Por ello, tras señalar que en 11 meses de su gobierno se ha avanzado muchísimo, como con la creación del nuevo marco legal con diversas reformas, el presidente López Obrador enfatizó que es un cambio nunca visto y que ahora se está legislando a favor del pueblo. Y si bien todavía faltan cosas por hacer, en beneficio de la población, se está en el camino correcto. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.